¡Váyanse! ¡Losro! ¡De aquí! Rachel. Ve por ella. No me obligues a pelear. No quiero mostrar quién soy en realidad. Tampoco yo. ¡Rachel! 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 ¡Puede de aquí, antes de que sea tarde! No me iré de aquí. ¡Quiero lastimarte! Escucha, me equivoqué cuando dije que nadie podía ayudarte. ¡Viste a vestirte! ¡Por favor! Cuando estábamos en la iglesia de Desea y dije que estaba sola, estaba equivocado. No estás sola. Me tienes a mí. Aquí estoy. No te voy a abandonar, ¿de acuerdo? Lo prometo. No te voy a abandonar. Lo juro. Aquí estoy. Tranquila. Ve. Ve con ellos. Ve y ten una vida. ¿Pero y el jefe? Se rompió la espalda de nuevo. Lo cuidaremos. Él nos ayudó, Ogar. No importa lo que pase, lo mínimo que podemos hacer es ayudarlo. O tal vez ustedes puedan venir con nosotros. Ya no deben esconderse. Así son las cosas, niño. Pero tú... Puedes vivir mejor que nosotros. Ya no puedo. No lo es. No es. No es. No es. No es. No es. No...